Suena la campana de mi mente Que tristemente suenan por mí En esta casa sin gente Que me recuerda tanto, tanto a ti Esta maldita soledad Viene conmigo y conmigo va Con tus fotos sobre mi piel Suena en mi corazón Casi un bolero Y ojalá estuvieras junto a mí Esta vez hay mucha más Y ojalá te pierdas junto a mí Otra vez hay mucha más La tristeza que te cantó Se la va llevando el viento Ahora que te busco me arrepiento No sé por qué te dejé marchar Nunca te dije te quiero No lo podía adivinar Con tus recuerdos siempre Como un fantasma que no se va Pongo tu foto sobre mi piel Suena en mi corazón Casi un bolero Hey, 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 hey Y ojalá estuvieras junto a mí Otra vez hay mucha más Y ojalá estuvieras junto a mí Otra vez hay mucha más La tristeza que te cantó Se la va llevando el viento Suena mi corazón Y ojalá estuvieras junto a mí 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 La tristeza que te canto Se la va llevando el viento La tristeza que te canto